Hoy vamos a ver las posibles cartas, o más bien arquetipos, que estarían llegando pronto a Duel Links. Hola, que te vas a ver aquí con otro video de Filtraciones. Esta vez, así como el año pasado, vamos a ver todos los arquetipos que salieron con el nuevo mundo. ¿Por qué son importantes? Porque al igual que el año pasado, varios de estos arquetipos salieron durante el primer año del mundo. De hecho, básicamente todos los que hablamos en este video salieron los del principio, y ya los últimos decks, que eran muy pocas cartas, son los que no han salido incluso hasta la fecha de hoy. Y a diferencia de los anteriores años, donde nada más con un mínimo de cartas, que eran creo que de 3, 4, no me acuerdo, con eso pudimos adivinar varios de los arquetipos que salieron en el año. Pero esta vez, los arquetipos tienen más cartas todavía. De hecho, todos los arquetipos que vamos a ver van a tener más de 10 cartas. También voy a mencionar uno que otro, que tiene menos de 10 cartas, pero aún así son muchas más de las que vimos cuando fueron la era Exit y cuando fuimos la era Péndulo. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a decir los arquetipos que tienen más cartas primero, porque son los más posibles a salir. Y así iremos avanzando con los arquetipos que tienen menos cartas. Entonces, empezamos con los Plunder Patrol, los Pau Patrol. Este arquetipo ya tiene 14 cartas dentro del juego. Está empatado en primer lugar con otro. Y lo genial de este deck es que tiene todos los métodos de invocación del extra deck. Links, fusión, synchro, exit. Tiene un monstruo de cada uno. Entonces, sería un muy buen deck para que la gente esté probando ya hacer todas las invocaciones. Y también creo que en el TCG no fue tan poderoso. Entonces, aquí sin habilidades y todo eso, lo más probable es que tampoco sea tan poderoso. Pero, entre más rápido salga, le da más posibilidades a posicionarse bien en el meta. Y bueno, como dije, como son pocas cartas, sí podrán venir fácilmente en una sola caja. De hecho, contando, por ejemplo, cuando salieron los Blue Fall, de esos metieron alrededor de 20, 22 cartas solamente en la caja. Sin contar las cartas que venían por el subida de personaje y también por el portal. Entonces, sí, 14, 15 cartas no es nada. Y bueno, la verdad es que yo espero que salgan para la caja grande de finales de febrero. Como dije, sacarlos lo antes posible le daría más oportunidad. Luego tenemos el arquetipo de Evil Twins o Life Twins. Digo, según yo, sí se juntan los dos en el TCG, pero corríjame si me equivoco. Y este sí es un arquetipo que se concentra más en los links. Igual que el anterior no tiene tantas cartas, en el juego ya hay 14 cartas. Así que es también el otro deck que se posiciona en número 1 y que por ende tiene más probabilidades de salir. Lo que sí siento es que tal vez con esta la quieran partir a la mitad, tal vez sacar en minicajas. O incluso esperarse un poco más para sacarlo y ya poderlo sacar todo completo. Pero bueno, esperemos que sí saquen todos a la vez. Luego nos pasamos al arquetipo de Prank Kids, los Brominiños. El cual también es un arquetipo concentrado en Monstruos Links. Mentira, también tiene varias fusiones, se me habían olvidado. Entonces más bien se concentra en spamear monstruos. Creo que incluso en el turno el oponente puede hacerlo. Esta, a diferencia de los otros, tiene 3 cartas, solamente una menos. Pero bueno, igual que los otros en el TCG o CG, tienen pocas cartas. Entonces, sí podría salir todo de jalón. Pero al ser un arquetipo un poco más problemático, que le sufrió un poco Konami. Yo creo que esa es una apuesta más segura a que se guarden ciertas cartas. Y solamente saquen unas cuantas la primera vez. Esos podrían ir a caja pequeña, caja grande, lo que sea. Y ya la segunda vez que saquen, cuando ya sacaran todas las buenas, ahí sí, una caja grande. Pero luego nos pasamos a otros dos arquetipos empatados. Tenemos los Spiral. Estos creo que nada más tienen un link. Entonces, más que nada es para que lo combines con otras cosas. Más que nada es un deck para hacer un chingo de invocaciones. Y este, si no más recuerdo, fue muy competitivo en el TCG. Entonces, aquí es donde entramos a la sección de, posiblemente no lo vayan a sacar pronto. Aún cuando sea de los arquetipos que tienen más cartas. Tal vez se lo quieran reservar para después. Y que también, al igual que el anterior, es muy probable que cuando lo saquen, vayan a sacarlo poco a poco. Luego nos pasamos al arquetipo de Magistus. Igual, ese tiene Exits, tiene Links, tiene Syncros. Y las imágenes de todos sus monstruos son arquetipos que ya existían antes. Como por ejemplo, esta es la cristal de los Witchcraft. Pero sí, es un arquetipo lanzador de conjuros. Esta, al igual que los Spirals, tiene 11 cartas dentro del juego. Y en el TCG también tiene muy pocas cartas. Entonces, creo que este sí lo podrían sacar todo junto. Todo dependerá de los efectos de cada uno de los monstruos. Pero según yo, en TCG o CG, tampoco hizo la gran cosa. Incluso creo que después le sacaron un poco más de monstruos para que pudieran hacer un poquito más. Pero sí, esta sí la podría haber que la saquen pronto dentro del juego. Y bueno, un arquetipo extra. Aunque ya entramos en la sección de menos de 10 cartas. Este ya nada más tiene 9 cartas. El arquetipo de Encantadores o Poseídos. Las chavitas que tienen diferentes atributos. Ya están todos sus monstruos Lynx. Y también las dos cartas de magia que creo que son las más poderosas. Lo que podría ser muy jugable. Y estos monstruos Lynx, al igual que los monstruos Lynx que bustean el ataque de los diferentes atributos. Pueden ser separados en diferentes cajas. Pero debido a las cartas de Magitrampa, espero que no lo haga Konami. O por lo menos que saquen la mayoría cuando saquen las cartas de Magitrampa. Pero sí, si sacan una por una, entonces yo creo que sí podríamos verlas muy pronto. Y bueno, otro arquetipo con 9 cartas es el arquetipo de Crusadia. Ojo, aquí de una vez menciono, también están algunos Orcus. 6 Orcus para ser más exacto. Y todavía quedan algunas cartas de Legado Mundial. Creo que quedan 3. Entonces es más o menos de lo mismo del Duel Terminal. Ya que algunos comparten nombre. Por ejemplo, puede haber un Crusadia Orcus o un Mech Crusadia. Pero bueno, todo esto lo estamos viendo poco a poco. En la primera caja salieron algunos Cadiz Mundial. Y luego salieron los Meg Knights. Entonces tal vez Konami se los esté guardando todos para cajas grandes. Siempre sacar algo del Duel Terminal, creo que se llama en la historia. Entonces tal vez en la siguiente tengamos Crusadia, Orcus o lo que sea. Pero sí, el que tiene más cartas de todos estos es Crusadia. Con también 9 cartas. Así que el más probable salir antes que los demás. Y bueno, también hay otros arquetipos por ahí. Como Guardaragón o los Mecha Fantasmas. También tienen varias cartitas. Pero al ser ya pocas, no los podemos considerar tanto. Así como los arquetipos que todavía no salen de Arc 5. También menciona al Mecha Fantasma, por ejemplo. Que hasta su arquetipo, todas las cartas están exparcidas. Entonces no se me haría nada raro que también exparsan sus demás cartas. Pero bueno, esos son todos los arquetipos que tienen más cartas dentro del juego actualmente. Todavía hace falta que cambien sus rarezas. Y ya con eso sabríamos que muy pronto van a salir. Ya saben que aquí en el canal siempre cubrimos esas noticias. Así que no olviden suscribirse y también activar el botón de la campana. Para no perderse apenas salgan dichas noticias. Apenas sepamos algo de estos arquetipos. Ya sepamos más o menos cuándo tendrían que salir. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Cuáles creen que vayan a ser los primeros en salir. Cuáles creen que tienen más probabilidades. Y también cuál de ellos les emociona más. Por mi parte eso era todo. Muchas gracias por haber visto este video. Recomenden dejarle like si les gustó. Y también lo voy a compartirlo con sus amigos. Para que sepan que artistas se vienen este año. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Pequeño extra mostrando todas las cartas que se agregaron. Digo por si usé alguna imagen que no hayan visto dentro del video. En la miniatura o algo así. Para que vean todas las cartas. Para que se emocionen un poquito de qué cartas sí están. Qué cartas no están. Varias de estas son de la última. Bueno de la caja cuando salió Brains más bien. Pero sí. Ahí vemos los dos arquetipos que usan los NPCs. Recuerden que si quieren ver algo en especial. Pueden ponerle pausa. Pueden ir más lento en el video. O también pueden checar ustedes mismos todas estas cartas. Dentro de la carpeta. Dentro del drive. Las xenofiltraciones. Links en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!